Y desde lejos he venido, solamente por quererte, ay guarochirano que me habrás hecho. Y desde lejos he venido, solamente por quererte, ay guarochirano que me habrás hecho. Y desde lejos he venido, solamente por quererte, ay guarochirano que me habrás hecho. Y sin llorar, sin llorar, hay de la vida y a no de espíritu. Y sin llorar, hay de la vida y a no de espíritu. ¡Gracias! ¡Saludos para Andrés Perales Rojas! Y qué triste es la vida, querer y no ser correspondido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!